¿Acaso Britney Spears está siendo reemplazada por inteligencia artificial? Eso es lo que creen algunos internautas. Un inquietante video que posteó Britney Spears en días recientes ha desatado una gran polémica. En el video se puede ver a la princesa del pop haciendo uno de sus típicos bailes, pero hay un momento en el que pasa las manos por su rostro y aparece un extraño efecto. Si lo vemos con detenimiento, parecería que la que está bailando es otra persona y no Britney. También hay la sospecha de que la estrella de 41 años estaría usando pantalla verde para introducir fondos en sus videos. ¡Gracias!